Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos Que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias de dan ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, paloma negra Paloma negra, paloma negra, paloma negra Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, paloma negra Y aunque te mandas Y aunque te mandas